Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro tercer y último comentario del día de hoy, nos vamos a referir a la situación por la que atraviesa el sector productor de leche de la República Dominicana en relación a los reclamos que realiza para un reajuste del precio del litro de leche en finca al productor. El sector viene solicitando a las autoridades del Conaleche una revisión del precio de la leche en finca desde hace más de un año y esto ha producido varias reuniones, intentos de partes del presidente del Conaleche, en este caso el ingeniero Osmar Benítez, que es el ministro de Agricultura, para llegar a un acuerdo con las plantas procesadoras que compran la leche de producción nacional. Ha habido presentación de propuesta por parte del ministro de Agricultura a los distintos subseptores que participan en la cadena láctea, ha habido contrapropuestas de parte de los productores, ha faltado una respuesta formal a esta contrapropuesta, o sea que ha habido una serie de pasos encaminados a llegar a un entendimiento en cuanto a los reclamos que el sector productor nacional hace para que se reajuste el precio de la leche. Hay que destacar que por lo menos una de las plantas pasteurizadoras, la más importante del país, anunció y puso en ejecución el aumento de un peso en el litro de leche. No obstante, nosotros desde Ruta Ganadera consideramos que ambos sectores, tanto las plantas procesadores como los productores, deben llegar a un entendimiento que permita un reajuste del precio de la leche cónsono con el mercado internacional, pero con el historiático de precios que ha tenido la ganadería en República Dominicana. Siempre la leche en la República Dominicana, el productor, ha estado en precios distintos a los demás países productores de leche, por razones obvias que no hay que enunciarlas aquí. Sabemos que las condiciones de la República Dominicana, de costos, no son los mismos que otros países que producen leche y que no son referencia para el precio de la leche de la República Dominicana. Otro elemento que gravita hoy es la presencia masiva de leches terminadas importadas, tanto líquida como en polvo, que afectan a las plantas procesadores nacionales que tienen que competir deslealmente en el mercado con unos precios que no son reales. Lamentablemente es un tema de nunca acabarse, pero sí consideramos que tanto los productores como los procesadores deben llegar a un entendimiento. La contrapropuesta del sector primario de los ganaderos hablaba de unos incrementos escalonados hasta llegar a un nivel de precio que ellos consideran justo. La verdad es que el sector necesita un reajuste de precio que sea cónsono con la estructura de costo de las fincas más eficientes que son las que tienen los costos más altos de producción, pero también hay que proteger a los procesadores que son los que le buscan el mercado a esa producción. Es un tema sumamente complejo en el que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, puede jugar un papel fundamental en tratar de buscar alternativas para amortiguar el efecto que está haciendo la importación de leche líquida y en polvo puesta en el mercado a precios de países, en lo que se subsidia la producción primaria y el procesamiento y la exportación. Por lo tanto, la mesa de negociaciones debe ser el norte de esta situación que se presenta. Los productores tienen una protesta pautada para el día 24 de julio en el que quieren expresar su descontento con la atención retardada que se le ha dado al tema de un acuerdo para un ajuste del precio de la leche. Nosotros desde aquí auguramos los mejores parabienes para llegar a un entendimiento en la mesa de las negociaciones y poder así seguir impulsando el desarrollo de la ganadería lechera de la República Dominicana.